Muy buenas noches y como siempre, gracias por acompañarnos en este inicio de semana aquí en Telediario Estelar. Fabricio, ¿cómo estás? Bien, gracias María del Carmen. Amigos televidentes, bienvenidos a esta entrega informativa. Revisamos de inmediato los titulares. Ecuador enfrenta un déficit de carácter crónico, así lo calificó el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, al referirse al déficit presupuestario que alcanza los 3.400 millones de dólares. Jueces provinciales asumirán los despachos de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, que fueron removidos tras no aprobar la evaluación. Loja es el centro de la cultura. En el cuarto día del Festival Internacional de Artes Vivas, varios grupos nacionales e internacionales entretienen a quienes asisten a este evento. Independiente del Valle fue condecorado con la Orden al Mérito Nacional en el grado de oficial por parte del presidente de la República, Lenín Moreno. En lo internacional, las protestas se intensifican en Hong Kong ante los próximos comicios. Ese fin de semana se registró el primer fallecido a causa de las manifestaciones. Ecuador enfrenta un déficit crónico, así lo calificó el ministro de Finanzas, Richard Martínez, al hueco fiscal del país, que llega a los 3.400 millones de dólares. El secretario de Estado cuestionó el archivo de la Ley de Crecimiento Económico y confirmó que será enviada una nueva propuesta de carácter tributaria. Fue en el marco de la comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para explicar detalles sobre la proforma presupuestaria 2020. Su exposición se enfocó en destacar el déficit de la economía ecuatoriana. Hay un problema estructural que tiene que ser resuelto, que es el déficit crónico que vive nuestro país. Aunque el análisis debe ser sistémico, cuestionó Juan Lloret. Tratar de buscar erradicar o disminuir la pobreza, la desigualdad. De todas maneras, es importante entender la lógica de financiamiento que persigue este gobierno, apunto Martínez. Nuestra decisión es tomar financiamiento, pero para buscar cambiar esa lógica de déficit estructurales que ha llevado al país a una situación de sostenibilidad compleja en el ámbito fiscal hacia el futuro. Entre los temas analizados en la Comisión estuvo la reducción del gasto a través del tamaño del Estado. Existen casi 30.000 burócratas que nos cuestan a los ecuatorianos alrededor de 1.500 millones de dólares anuales. ¿Hasta cuándo se va a mantener esa burocracia dorada? Esa posibilidad es cada vez más limitada, sostuvo el ministro Martínez. Es un proceso de optimización que no afecte a los servicios que particularmente van hacia las personas dirigidas a las personas más pobres, es decir, servicios de seguridad, de salud, de educación. Finalmente, el ministro insistió en que el gobierno del presidente Lenín Moreno enviará un nuevo proyecto urgente en materia económica. Ya hubo una discusión amplia en el primer proyecto sobre los temas tributarios, entonces hay un terreno recorrido, sabemos dónde tienen que hacerse mejoras, dónde existen complicaciones y el objetivo es mantener esta dinámica de que las personas que más tienen sean las que más puedan aportar en este momento. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Y sobre el proyecto de ley de crecimiento económico que la Asamblea Nacional negó y archivó este domingo, el vicepresidente Otto Sonnenholzner lamentó que no se haya dado paso a las reformas e indicó que no se pensó en los más necesitados. El segundo mandatario ratificó lo dicho por el presidente Lenín Moreno y afirmó que enviarán un nuevo proyecto a legislativo enfocado a los temas tributarios, mientras las reformas al Código de Planificación de Finanzas Públicas se presentará en otro proyecto. Voy a Quito, vamos a revisar con el presidente el nuevo proyecto, el país no puede esperar, los estudiantes no pueden esperar, los agricultores no pueden esperar, los emprendedores, los diabéticos no pueden esperar. Tenemos que enviar inmediatamente la ley y esperamos que los asambleístas que ayer votaron por el archivo de la ley entiendan que el país no puede esperar. Si no había impuestos, si no, para las empresas que facturen más de 5 millones de dólares al año, eso es lo que han defendido. Está bien, pues eso quieren defender, uno tiene derecho a defender lo que uno quiera, nosotros tenemos que defender, hacer lo correcto, corregir los problemas económicos del país, seguir ordenando las finanzas públicas. Nosotros entendemos plenamente si hay algún error, si hay algo que corregir, que más bien aporten, pero digamos, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es el archivo y seguir como estamos. Y también insistir en impuestos que creemos que son necesarios, sobre todo a las grandes empresas, que pueden aportar un poco más al desarrollo del país. Según analistas económicos, el archivo del proyecto de ley económico urgente no solo pone en peligro los acuerdos internacionales alcanzados por Ecuador, sino que además aleja la inversión extranjera, provocando que se dispare el riesgo país. El riesgo país ya supera los mil puntos y la cifra cada día va en aumento. En septiembre, bordeaba los 420 y hasta este lunes alcanzó los 1.120 puntos. Eso significa que en este momento el financiamiento es prohibitivo, financiamiento para el Estado y financiamiento para el sector privado. Los mercados internacionales están preocupados por lo que pasa en el Ecuador. Se dan cuenta que poner en orden la economía no es fácil. Hay muchos intereses, sobre todo políticos, en este momento. Y se estaba pensando que se iba a recibir ese dinero del Fondo Monetario. La comunidad internacional llegó a la conclusión que el gobierno no está en control y no puede cumplir con lo que prometió. En las próximas horas, el gobierno nacional prevé enviar a la Asamblea una nueva ley económica urgente. De ser nuevamente rechazada por el legislativo, las consecuencias serían graves para la economía de todos los ecuatorianos. Habrá que ver cuánto tiempo toma la discusión en la Asamblea de cada uno de estos proyectos. Sistemáticamente se están cerrando las puertas para poner en orden las finanzas públicas. Se rechazó la eliminación de los subsidios a los combustibles. Se está rechazando en este momento más ingresos. De no llegar a ningún acuerdo, ¿qué otras opciones podría tener el país? En términos muy globales, el país necesita 5 mil millones de dólares para cubrir su hueco y necesita otros 5 mil millones para pagar la deuda que se vence. La alternativa va a ser un ajuste mucho más drástico por el lado de reducción de personal y reducción de gasto público. Hay que ver cuando empiece esa gestión el gobierno cuál es la reacción. Lo más probable es que también se busque rechazar esa alternativa y que la única opción que se le está dejando al gobierno es la de seguirse endeudando. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Para los agricultores del país, la ley de crecimiento económico tenía varios aspectos positivos, entre ellos la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Mientras que los 9 mil estudiantes que iban a acceder a la condonación del 100% de intereses por Mora en créditos educativos se resultan afectados por el archivo de este proyecto. Este es mi historia clínica. Ella es Patricia Cárdenas. Estas páginas corresponden a los exámenes que le hicieron a su hija, quien antes de terminar su carrera de periodismo presentó una enfermedad de alta complejidad. Pero pese a esto y a no haber finalizado la carrera, empezaron a cobrarle el crédito educativo. Tenía sus esperanzas en que se apruebe la ley de crecimiento económico y con ello la remisión de multas. Decepcionante lo que pasó ayer. Al no acceder a esta ley, lo que nos hacen es que regresemos otra vez a lo que estábamos antes, sin la posibilidad de poder acceder a estos créditos con la remisión de intereses. Espera que lo más pronto posible pueda aprobarse la ley y evitar pagar los intereses en Mora y las multas. Esto mientras el representante de las comunas del país criticó que con el archivo de la ley, la Asamblea evitó que se cobre un impuesto único a las empresas que facturan más de un millón de dólares, con lo que se esperaba recaudar 177 millones de dólares. Dijo que es incomprensible que la Asamblea no haya aprobado la reducción de aranceles a materias primas y bienes de capital que favorecían al sector. Una máquina que nos costaba mil dólares, nos cuesta 700 dólares. ¿A qué jugamos los asambleístas que votaron en contra del proyecto de ley? Porque quizá están aliados a los que venden las máquinas. Mientras el presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona indicó que la eliminación del anticipo del impuesto a la renta favorecía al sector y considera adecuado el impuesto único a la renta. Facilita y simplifica las actividades tributarias para el sector agrícola. La tabla que va de hasta 300 mil dólares, el 1% es lo adecuado y sobre 300 mil dólares no saltar a 1.4. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y los representantes de la Fundación Diabetes Juvenil del Ecuador lamentan lo actuado por el Legislativo al archivar la Ley de Crecimiento Económico Normativa que incluye aspectos o que incluía aspectos como la eliminación del IVA a insumos médicos, entre ellos los reactivos para medir glucosa. Milton Quesada tiene 26 años y desde los 15 años sufre diabetes. Milton con lágrimas en los ojos y con la voz enrecortada cuenta el viacrucis que tiene que vivir día a día con una enfermedad costosa. Yo me mido cuatro veces al día, lo cual necesito aproximadamente unas 100 tierras al mes. Por esas 100 tierras al mes yo pago 20 dólares de impuestos, sin contar con cada una de las jeringas que yo necesito para poner mi insulina. La Ley de Crecimiento Económico que fue rechazada este último domingo por la Asamblea Nacional contemplaba la eliminación del IVA a insumos médicos, entre ellos los reactivos para medir la glucosa. Un procedimiento médico sumamente necesario para salvaguardar la vida de las personas que padecen sobre todo de diabetes tipo 1. También hay padres que no tienen esos recursos y tener que pagar un impuesto para la vida de sus hijos es algo injusto. Erika Ruález, directora de Programas Sociales de la Fundación, indica que el tratamiento básico de una persona que padece diabetes es bastante costoso. Uno por lo general deben realizar más de tres, cuatro mediciones al día. El valor comercial de cada tirita puede llegar desde 50 centavos hasta un dólar. Imaginémonos cinco dólares diarios. Hemos calculado que un tratamiento básico supera un salario mínimo. Una situación difícil por tal razón. Lamentan lo actuado por el Legislativo y solicitan al Ejecutivo que insista en este tipo de propuestas positivas en la nueva ley económica que enviará al Legislativo. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. 20 horas con 21 minutos. Hoy en el espacio de entrevistas de Telediario está con nosotros el doctor Napoleón Santamaría, abogado tributario para conversar sobre las consecuencias tras el archivo del proyecto de ley de crecimiento económico y cuál debería ser el alcance de la nueva propuesta gubernamental. Doctor, buenas noches. Gracias por estar aquí en Telediario. Saludos, Fabricio. Saludos a todos los queridos televidentes. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué consecuencias trae el archivo de este proyecto de ley? Mire, yo creo que antes de las consecuencias creo que le tengamos un ratito para hacer el mensaje al país, porque el país necesita avanzar. El país no puede quedarse con propuestas de unas personas que se ponen plumas en la cabeza y nos dicen que no debemos eliminar subsidios, que es una política económica de avanzada para evitar que clases medias y altas sigan teniendo subsidios a los combustibles. Pero tampoco puede avanzar si tenemos un parlamento absolutamente intransigente. ¿Por qué? El gobierno ha presentado un proyecto de ley, o presentó un proyecto de ley de 404 artículos. Así es. Lo razonable es que de los 404 artículos, algunos debieron servir para el país. Algunos, de hecho, ahora vemos, y siempre lo supimos, eran buenos, eran progresistas, ayudaban en dos cosas, y esto hay que decir la verdad al país. Uno, el Estado necesita más ingresos, y por lo tanto, hay que presionar en dónde. En las personas que no están pagando impuestos y aquellos que tienen mayor capacidad de contribuir, entonces aplicarles principios progresivos para que contribuyan más. Eso planteaba la ley. Esto planteaba la propuesta de ley. ¿Qué debe haber sido un parlamento? Si llegan 404 artículos del presidente, un parlamento que quiera trabajar por el bien de su país, lo que tiene que hacer Fabricio entonces es depurar y decir, estos artículos no, esto sí, tomen país, aquí está una salida a las finanzas públicas y vamos adelante. ¿Qué ha hecho el parlamento? Irresponsablemente vetó todo. Y esto no puede ser aceptado por los ciudadanos y debemos sancionar moralmente ahora a estos asambleísticos. Dos elementos importantes. Usted mencionaba el primero, recaudar dinero, recursos económicos, que en este momento necesita el país. Y esa propuesta de ley enfocaba al menos en recaudar aproximadamente unos 700 millones de dólares. ¿Pero qué otros elementos positivos planteaba esa propuesta de ley que finalmente fue archivada? Y este punto que usted dice, aclaremos al país, cualquier reforma fiscal que venga a futuro, en primer lugar, las reformas fiscales en el mundo entero, en todos los países del mundo, tienen como primordial objetivo recaudar marcas. Y esto hay que decirle a los ciudadanos, no podemos ser mentirosos y los asambleístas puntualmente con este discurso de no más impuestos. Si es que no le damos una salida de mayor carga fiscal a los ciudadanos que más pueden pagar y a aquellos que no están pagando. ¿Por qué Fabricio? Porque el país hoy día tiene una evasión, según la Cepal, del 4% del PIB. Esto es más o menos 4.400 millones de dólares que ecuatorianos no están pagando los impuestos. Si una reforma apunta a contrarrestar, a evitar la evasión, entonces es una reforma poderosa. Y segundo, una reforma que facilite el emprendimiento. Y esta reforma tenía algunos temas. No llevar contabilidades para las microempresas. Esto es acertado. Esto lo hizo Perú. Y veamos los resultados. Son resultados exitosos. Eliminar el anticipo del impuesto a la renta. Esto ha sido una batalla del sector empresarial desde hace muchos años. Recordemos que el anticipo del impuesto a la renta fue incorporado por primera vez en el 2008, en la trágica década anterior. Y esto ha venido siendo un derrotero del sector empresarial. Esto estaba propuesto en paquete. Tampoco se consideró. Es decir, la respuesta de la Asamblea es una respuesta para hacerlo claro y concreto y responsable. El presidente tenía dos caminos. Uno más drástico, que ya se oye, que es el presidente podría haber ejecutado unas acciones constitucionales para, si la Asamblea no quiere trabajar, entonces mandarlos a su casa. Y la otra, que el presidente ha optado, es una medida más, digamoslo, más suave, más débil, más que busca la concordia de las fuerzas políticas para mandar un nuevo proyecto de ley. Yo creo que hay que destrabar entonces. Exactamente. Y ahora que ya el presidente de la República ha anunciado el día de ayer el envío de este nuevo proyecto, un nuevo proyecto que se enviará en materia tributaria, sobre todo, ¿qué debería contemplar esa propuesta del Ejecutivo? Primero, ¿qué no debería contener? No debería contener, y aquí hago propuestas como hacen los señores de la CONAI, donde establecen que la propuesta de ellos de alcanzar el 4% de presión fiscal para los grupos económicos, que son los que más generan empleo en el país, que es lo que se necesita, llegar a una tarifa de impuesto a la renta del 48%. Esto nos propone la CONAI. Esto no se deben ser propuestas para... ¿Es inviable esa propuesta económica de la CONAI? No solo inviable, Fabricio, digamos, esto es absurdo, técnicamente errado. Esto es una locura, esto es cualquier cosa, la verdad. Y esto, así no se plantean las cosas al país, y así un país nos adelante. Luego, ¿qué sí debemos plantear? Debemos plantear dos temas fundamentales. Primero, ¿cómo hacer una reforma? Y la sugerencia del presidente y del gobierno de turno es, creo que los actores desde el gobierno que están presentando el proyecto pueden estar de alguna manera desgastados frente al Parlamento. Por lo tanto, podemos coger iniciativas como lo hizo Colombia, como lo hizo la Argentina hace mucho tiempo, y crear una comisión técnica, docentes, académicos, investigadores, profesionales, todos de reconocido prestigio, a políticos, y que no participen del gobierno, y que colaboren con todos los sus insumos para generar una verdadera reforma tributaria, que debe tener tres aspectos. Primero, controlar la evasión. Segundo, facilitar el emprendimiento. El país no puede generar puestos de trabajo. ¿Qué les debemos dar a nuestros jóvenes? Las facilidades, las herramientas, para que ellos sean los dueños de sus talentos, los creadores de sus inventos. Esto es lo que debemos fomentar, y esto se hace a través del régimen fiscal. Y tercero, crear un sistema de recaudo basados en los procesos y en los principios de progresividad. ¿Qué es esto, Francisco? Que quien más paga tiene que contribuir más. Y los empresarios, las personas que más ganan, tienen que tener esto claro. Si no metemos la mano en el bolsillo y colaboramos con el país y desarrollando los conceptos de desarrollo a futuro, valga la redundancia, entonces el país comienza a entrar en zona de crisis. ¿Por qué? Porque tenemos lo que ya los economistas nos dicen, tenemos un gran déficit fiscal, nuestros gastos son mayores a los ingresos, y así un país donde llega es al hundimiento. Por lo tanto, responsablemente, aquí hay que hacer un mensaje claro, a los empresarios entender la situación económica del país, a los asambleístas decirles que se pongan a trabajar. Mire que el día que se vencía el plazo para hacer la ley era el domingo. ¿Sabe cuándo se venieron? El domingo. Esto es como el muchacho que va a dar el examen en el colegio o en la universidad y calienta la materia 30 minutos, así de irresponsable por todo el Parlamento. Bueno, y ya para ir cerrando este espacio de entrevista, ¿cómo o qué hacer frente a un eventual escenario futuro? Si ya hemos visto que finalmente la Asamblea Nacional no dio el trámite correspondiente a esta propuesta de ley por parte del Ejecutivo, ¿qué nos hace pensar? Que en una próxima propuesta legal tributaria por parte del Ejecutivo también vuelva a ocurrir lo mismo. Yo hubiera sido partidario de esto, Fabricio, de tomar una decisión más drástica en la coyuntura, porque el país no puede esperar. Mira, el tema de subsidios se cayó, se opusieron, se cae ahora el tema de la tributación, el tema de avanzar en un tema de monetización de activos públicos, esto es impensable, inviable en el país en este momento, tal y cual están las fuerzas políticas y los razonamientos de los ciudadanos. Y tercero, o cuarto, perdón, sentarnos con los acreedores a pedir más solicitudes de pago de la deuda pública y pedirles mayor plazo y mayores consideraciones porque estamos complicados. Mire cómo, en el serio se decía, el riesgo país. Esto significa que la tasa de interés cada vez es más alta y más onerosa para nosotros y para el futuro, para los jóvenes que vienen adelante. Por lo tanto, ¿qué hacer en la coyuntura? El presidente tiene una opción clara en la Constitución por medio de la cual puede cesar al Parlamento que no quiere trabajar, que no quiere aportarle al país y tomar y llamar a nuevas elecciones y, mientras tanto, tener la potestad legislativa de mediante decretos, leyes, arreglar a este país. Porque, ojo, una cosa, si los ecuatorianos no estamos absolutamente inteligenciados que el país está en un serio problema económico y que si no trabajamos en estructuras que nos permitan sacar el país adelante, realmente la situación a futuro es muy preocupante y muy peligrosa. Gracias, doctor Santamaría, por su explicación y sus comentarios sobre el tema. Encantado, Fabricio. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Napoleón Santamaría, abogado tributario, por ofrecer su punto de vista sobre esta decisión que tomó la Asamblea Nacional el día de ayer, domingo. La Asamblea Nacional decidió archivar esta propuesta de ley de crecimiento económica presentada hace un mes por el Poder Ejecutivo. 20 horas con 29 minutos. Vamos a revisar ahora más noticias. El estandarte del Independiente del Valle fue condecorado con la Orden al Mérito Nacional en el grado de oficial. El reconocimiento fue realizado por el presidente de la República, Lenín Moreno, debido a la obtención de la Copa Sudamericana 2019. Este lunes Calondelet vistió los colores del campeón de la Copa Sudamericana. El azul y negro de Independiente del Valle en los pasillos dieron la bienvenida a jugadores, cuerpo técnico y directivos del equipo rayado, que hace pocos días dio esa motivación adicional para sentirte ecuatoriano, al conquistar su primer título continental. A todo el país, por el apoyo permanente y mensajes de aliento que contribuyeron también. Unidad que lo demostraron los cientos de ciudadanos que esperaron en la Plaza de la Independencia para saludar y felicitar a los campeones, quienes acompañados del presidente de la República ofrecieron ese trofeo a todos los ecuatorianos. Estos son logros que nos llenan de orgullo. Después llegó el evento formal, donde se condecoró la bandera de un club que en 10 años de vigencia en la Primera División del Fútbol Nacional, ya ha jugado dos finales internacionales, ganándose el reconocimiento y respeto de todos. Qué grato es constatar que su manejo administrativo llama la atención a nivel no solamente nacional, a nivel internacional, que ha sido analizado por varios equipos del continente. Sus logros deportivos han sido acompañados de acciones solidarias, como las ejecutadas en 2016, cuando sus taquillas de los partidos de Copa Libertadores fueron directamente entregadas a los damnificados del terremoto. Todavía nos emociona que esa acción a favor de quienes en ese momento eran los que más necesitaban. Así independiente y es leyenda, todos quieren vestir su piel. El jefe de Estado no fue la excepción y este mismo día recibió la casaca rosada, aquella que lo vio coronarse campeón en Paraguay luego de vencer por tres goles a uno a Colón de Argentina. Resultado que precisamente había vaticinado el presidente Moreno. Alec, ya los medios públicos. En un acto privado, el presidente de la República, Lenín Moreno, recibió en su despacho a la familia Torres González. Una de las hijas de este matrimonio, Anaí, días atrás escribió al jefe de Estado una carta felicitándolo por su actuación durante las jornadas de protesta vividas en el país a inicios del mes de octubre. La niña de tan solo ocho años contó lo que ella y su familia debieron soportar como eventos vandálicos y la angustia de esperar a su padre, quien es sargento de policía. Anaí resaltó en su texto el trabajo del mandatario para mantener la paz en el Ecuador. Brigadistas de las Manuelas y técnicos del Ministerio de Educación se capacitaron en temas de inclusión en el sistema educativo. Este aprendizaje se replicará a 16.000 niños y niñas durante el próximo año. Generar metodologías de aprendizaje a través de juegos es una de las premisas que se impartió este lunes en el primer taller de educación inclusiva organizado por la Secretaría Plan Toda Una Vida con la participación del Ministerio de Educación y de la organización internacional Change Inspiration. A fin de replicar en una modalidad de cascada es una metodología que permita lograr inclusión educativa a través del juego. El juego es el idioma que todos los niños hablan. Es el único. Sea que utilicen palabras o no, sea que caminen o no, el juego es el único idioma que va a construir esta interacción entre niños con discapacidad y niños sin discapacidad. En esta cita se capacitaron coordinadores zonales de la misión Las Manuelas, analistas de educación especializada e inclusiva y profesionales de las unidades de apoyo a la inclusión UDAI. Para el 2020 se espera alcanzar a más de 400 docentes y alrededor de 16.000 niños y niñas en todo el país. Con el fin de justamente tratar el tema de las barreras de interacción con énfasis en derechos de las personas con discapacidades. Podemos dar la facilidad en territorio a las personas de conocer sus derechos. En este caso lo que es la educación. La Fundación Sin Fines de Lucro, Change Inspiration, trabaja en procesos de inclusión social y ha construido 50 parques inclusivos a escala mundial, incluido Ecuador. Olga Velasco, Medios Públicos. Hasta este miércoles 20 de noviembre estará abierto el proceso de postulación para ocupar 347 vacantes que contratará el Ministerio de Salud en áreas de especialidades médicas como fisiatría, ophthalmología, medicina física, rehabilitación químico y bioquímico, farmacéuticos, entre otros. El proceso de postulación que abrió el Ministerio de Salud para ocupar 347 vacantes en distintas especialidades médicas finalizará este miércoles 20 de noviembre. Para la vacante de médico especialista en medicina física y rehabilitación existen 105 puestos requeridos. Para oftalmología se abrieron 10 vacantes. Para médico especialista en medicina familiar se requieren 4 médicos. Para enfermero o enfermera A4 existen 16 vacantes. Para los puestos de laboratoristas clínico 1 se abrieron 3 vacantes. Para químico y bioquímico farmacéutico se requieren 4 profesionales. Tecnólogos en imagenología 160 profesionales. Médico especialista en cirugía vascular existen 5 vacantes. Y para epidemiología se requieren 40 profesionales. Los interesados deberán enviar a los siguientes correos su hoja de vida actualizada, el cargo y la provincia a la que postula. En las provincias de Esmeraldas, Carchi, Inbabura y Sucumbíos los postulantes deberán enviar su información al correo selección.zona1.msp.gov.es Quienes radiquen en la provincia de Orellana, Napo, Pichincha, deberán enviar sus currículos al correo selección.zona2.msp.gov.es Los habitantes de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Tunguragua y Pastaza deberán remitir su información al correo selección.zona3.msp.gov.es En Manaví, Santo Domingo de los Sáchilas, los postulantes deben enviar sus hojas de vida al correo selección.zona4.msp.gov.es En la Coordinación Zonal de Salud que comprende Galápagos, Los Ríos, Santelén y Guayas, la información debe ser remitida al correo selección.zona5.msp.gov.es Y quienes habiten en las provincias de Cañar, Azuay y Morona, Santiago tendrán que enviar sus hojas de vida al correo selección.zona6.msp.gov.es Santiago Tello, Medios Públicos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, formalizó los convenios con organismos de control y de justicia. El objetivo es la transparencia en sus procesos y competencias, así como el combate directo a la corrupción. Por este motivo, el presidente de la institución, Paul Granda, destacó la labor del Comité de Ética reactivado durante su administración en un organismo que maneja 8.500 millones de dólares al año. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Afenosin, plantea propuestas en el marco del diálogo con el Gobierno Nacional para mejorar la situación del agro. Las iniciativas se presentarán en el mes de diciembre. En el Cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas se realizó el primer encuentro de organizaciones sociales montubias con el objetivo de recoger propuestas de diferentes sectores para ser presentadas al Gobierno en el marco del diálogo nacional. Mejorar el sistema de riego y bajar tarifas eléctricas es uno de los puntos. Y que vaya a un precio acorde a la necesidad de nuestro agricultor. El encuentro fue liderado por la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Afenosin. Su dirigente resaltó la política de diálogo para buscar soluciones en consenso y solicita la elaboración de una ley agraria. Por ejemplo, el precio de arroz, el tema del precio de maíz, el tema mismo de los insumos, de la una que debe de cambiar su modelo de gestión. Educación y salud también están entre las propuestas. Para escucharlas, asistió al encuentro el coordinador zonal 8 del IES. La ejecución de las mejoras en los dispensarios, lo que se planea es pillar en el primer trimestre del año que viene, esté listo. Estos son parte de los 10 planteamientos que se contemplan en el manifiesto que presentarán a la ONU, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y al Gobierno en diciembre. Afirman además que estarán pendientes del censo a camionetas y motos. Sean realmente la gente que debe de ser focalizada con el beneficio que el Estado piensa dar. El sábado 30 de noviembre, los integrantes de la FENOCIN se reunirán en Quito para definir su posición en las mesas de diálogo sobre la focalización de subsidios a los combustibles luego de la derogatoria del decreto 883 el pasado 14 de octubre. Luis Alfredo Zúñigan, Medios Públicos. Y desde este martes, más cerca, pensando en ustedes que son nuestra familia, presentará a diario la Bolsa de Empleo. Les invitamos a conocer de qué se trata esta iniciativa. Soy Mariela Cordero, soy ingeniera mecánica y estoy buscando un empleo en mi profesional. Juan Diógenes Zambrano Ramos, sufrí un accidente de tránsito y necesito un trabajo. Estefani Castro, soy bachiller y estoy buscando un empleo. ¿Cansado de buscar trabajo y quieres encontrar uno? Pensando en ti, el programa más cerca de Ecuador TV te presenta desde este martes todos los días a las 8 de la mañana la Bolsa de Empleo adecuada a tus necesidades. Un aporte a la comunidad de Telediario y el Ministerio de Trabajo. Jueces provinciales asumirán los despachos de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia que fueron removidos tras no aprobar la evaluación. En un plazo máximo de 15 días serán seleccionados por el Consejo de la Judicatura. En un plazo de 15 días el Consejo de la Judicatura reemplazará a los jueces de la Corte Nacional de Justicia que fueron destituidos tras el proceso de evaluación. Con jueces temporales ocuparán sus despachos. Los con jueces temporales serán seleccionados de los jueces y juezas de las cortes provinciales así como de los tribunales contencioso administrativo y contencioso tributario. Serán elegidos tomando en cuenta un perfil aprobado por la Dirección Nacional de Talento Humano de la Judicatura que entre otros requisitos establece ser juez o jueza en funciones de la Corte Provincial de Justicia con mínimo cinco años de experiencia, tener al menos diez años de libre ejercicio profesional o en docencia universitaria y no registrar más de dos faltas leves o una grave durante el mismo año en el ámbito disciplinario. Se establecen cinco días plazo para que en la Unidad de Talento Humano sobre la base del perfil se haga un primer filtro. Una vez seleccionados en virtud del perfil el pleno del Consejo de la Judicatura en el plazo de diez días realizar la selección definitiva. Las autoridades de la Judicatura garantizaron el normal desarrollo del trabajo de la Corte Nacional de Justicia pese a la remoción de 23 de los 36 jueces. Los 13 jueces tienen que ocupar los despachos y adelantar y avanzar con el trámite de los recursos que están pendientes. Jennifer Espinosa Medios Públicos Este lunes continuó la audiencia preparatoria de juicio en el denominado Caso Sobornos 2012-2016 en el cual se encuentran procesados el expresidente Rafael Correa y 23 personas más. El procurador Íñigo Salvador pidió una reparación integral para el país de 23.3 millones de dólares. Tras concluir la presentación de los elementos de convicción de la Fiscalía General, el procurador Íñigo Salvador en calidad de acusador particular se unió a la tesis del Ministerio Público de la conformación de un entramado criminal durante el anterior gobierno, el mismo que gestionó y recaudó recursos de empresas que posteriormente se habrían beneficiado con contratos estatales. Según pericias realizadas, la Fiscalía determinó 7.8 millones de dólares el monto de los sobornos entregados a funcionarios públicos. ¿Esto para qué? Para recaudar fondos para el movimiento Alianza País. Ahora nos podemos explicar por qué Alianza País ganaba todas las elecciones. Con base en esta cifra, el procurador solicitó una reparación integral al Estado por el triple del monto, es decir, 23.3 millones de dólares. Hemos demostrado que se cometió el delito, obviamente corresponderá a los jueces ya en la fase de juicio determinar esta realidad. El procurador además pidió a la jueza Daniela Camacho llamar a juicio a las 24 personas procesadas por el delito de cohecho. Su acusación la justificó con 487 elementos de convicción. Tanto Fiscalía como la Procuraduría no han podido determinar con claridad, con exactitud el grado de participación y la forma en que cada uno de los procesados fundamentalmente en el caso de mi defendido tuvo participación. Ellos tienen que haber revisado todo el movimiento de dinero de todas las compañías y en el juicio las únicas cuentas que se revisaron fueron la del expresidente Correa y la cuenta de Alianza País. La magistrada suspendió la diligencia y la reinstalará este martes a las 9 horas en donde se escucharán los argumentos de los abogados de los procesados. Olga Velasco, Medios Públicos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional decidió calificar y unificar las dos solicitudes de juicio político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo. La decisión se tomó la tarde de este lunes con 9 votos a favor de los comisionados presentes. La crisis del sistema penitenciario, la inseguridad en el país y el mal uso de bienes públicos son parte de las razones que se esgrimen para solicitar su censura. Según el cronograma, se estima que las comparecencias arranquen el miércoles 20 de noviembre para presentar las pruebas de cargo y de descargo. La ministra Romo debería asistir a la comisión el próximo miércoles 27 de noviembre de 2019. La mesa legislativa tendrá que recomendar el archivo o la calificación para iniciar el juicio político en el pleno de la Asamblea y si se demanda su censura se requiere de los votos de la mayoría absoluta de legislativo es decir 91 voluntades. Una nueva jornada en el Festival de Artes Vivas se llevó a cabo en Loja. Grupos artísticos nacionales y extranjeros deleitan con sus obras a la ciudadanía que asiste al evento cultural. Turistas nacionales y extranjeros disfrutaron del cuarto día del Festival Internacional de Artes Vivas que se realiza en Loja. Hoy grupos como Fly Up de Corea del Sur ofrecieron su energía a través del baile y la coreografía. Mientras en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes el Teatro de Le Radice de Suiza presentó Transhumanse una obra que trata sobre la emigración. Me parece una bellísima y durísima puesta en escena a partir de una realidad que todos los seres humanos podemos tener en una o en varias oportunidades de nuestra vida. Las agrupaciones nacionales también tuvieron su lugar y un día Nico se fue. Del director Pedro Moscoso de Guayaquil se presentó en el Teatro Bolívar. En la obra se recoge la historia de amor gay vivida en los años 90 por el propio dramaturgo. Mientras que en la casona teatrino y poseen teatro también de Guayaquil puso en escena frágil transbordo de un reflejo. Cada uno de nuestros temas hablaba sobre represión, decisiones ajenas y hacer cosas que realmente no queremos pero al final terminamos obligados a hacer por X razón o por cosas externas. Obras que afianzan el carácter cultural de Loja como sede del festival. Finalmente cuando la ciudad como está sucediendo se empodera va generando su propia dinámica y construyendo su ADN. Hasta el próximo domingo 24 de noviembre más de 130 eventos se realizarán en el cuarto festival internacional de artes vivas de Loja. Fabricio Ceballos medios públicos. Y el bandoneón es un instrumento musical no solo utilizado en aquellos tangos clásicos sino también dentro de la tradicional música cuencana. Es por esto que el grupo Aires de Bandoneón le rendirá un homenaje a este instrumento en un concierto denominado Noches de Tango y Bandoneón donde se interpretarán melodías argentinas y nacionales puestas en baile y la participación especial de Mariel Córdoba. Todo esto el próximo miércoles 20 de noviembre en el Teatro Carlos Cueva Tamariz de Cuenca a las 20 horas. Mi nombre es Ana Beatriz Paredes Roldán Yo ejecuto el piano en el grupo Aires de Bandoneón en las épocas de los años 50 del siglo pasado era el instrumento de los obligatorios de las casas entre la gente bailaban alrededor del bandoneón llevaban al campo por la facilidad de transportar y cometían un sonido brillante y completo entre la gente bailaba alrededor de él interpretando pasillos pasacalles San Juanitos y Arabiz. Soy Felipe Albornoz Peña cantante del grupo Aires de Bandoneón el tango es el género más universal pero sobre todo el tango es una tragedia que se baila y quienes ejecutan el tango y quienes cantan el tango realmente lo hacen desde el corazón porque el tango hay que vivirlo desde el corazón. me llamo Pablo Carrión Durán yo interpreto el bandoneón bien dentro del show habrá claras sorpresas la música cuencana no puede faltar vamos a interpretar tangos cuencanos ellos obra de Francisco Paredes Herrera y así como también obras nacionales como es de la canción muy conocida de Cuenca la ciudad de Milaleros de Renato Albornoz esta noche es una noche tan especial de tango y bandoneón el próximo miércoles 20 de noviembre en el Teatro Carlos Cueva Tamariz Soy Mariana Cordero soy ingeniera mecánica y estoy buscando un empleo en mi profesional Juan Diógenes Zambrano Ramos sufrí un accidente de tránsito y necesito un trabajo Stephanie Castro soy bachiller y estoy buscando un empleo ¿Cansado de buscar trabajo y quieres encontrar uno? Pensando en ti el programa más cerca de Ecuador TV te presenta desde este martes todos los días a las 8 minutos de la mañana la bolsa de empleo adecuada a tus necesidades un aporte a la comunidad de Telediario y el Ministerio de Trabajo Las protestas a favor de mayor democracia en Hong Kong suben de tono este fin de semana se registró el primer fallecido a causa de las manifestaciones además de los primeros enfrentamientos entre ciudadanos que buscan seguir con las medidas y otros que apoyan las protestas pacíficas La violencia y los enfrentamientos en Hong Kong dejan la primera víctima relacionada directamente con las protestas Se trata de un trabajador de limpieza de 70 años que fue alcanzado en la cabeza por un ladrillo lanzado por manifestantes Las protestas continuaron durante el fin de semana principalmente con el cierre de vías y el bloqueo de un túnel mientras que los alrededores de la Universidad Politécnica de Hong Kong fueron el epicentro de los enfrentamientos en una nueva jornada de protestas para pedir reformas democráticas La policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a decenas de manifestantes y no descartó utilizar municiones reales para frenar los violentos enfrentamientos En estos días incluso se registraron grescas entre ciudadanos Los continuos enfrentamientos generaron la suspensión de las actividades académicas de estudiantes de primaria y secundaria y varias universidades anunciaron el pasado jueves que daban por finalizado el semestre antes de tiempo La madrugada de lunes las protestas se saldaron según la prensa local con varias detenciones y heridos aunque todavía se desconocen las cifras oficiales Coralía Pérez Medios Públicos El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la extensión del plazo que permite al fabricante chino Huawei hacer negocios con empresas estadounidenses Esta es la tercera ocasión en la cual el gobierno de Donald Trump aplaza su decisión de prohibir a las compañías de su país hacer negocios con esta empresa La nueva prórroga que vencerá en febrero del 2020 tiene la misma duración que la anunciada en agosto pasado es decir 90 días Aunque la cuota de mercado de los celulares Huawei en Estados Unidos es muy reducida la empresa china si tiene una fuerte presencia como proveedor de equipamiento de telecomunicaciones en las zonas rurales del país Y con esto finalizamos Telediario Estelar como siempre gracias por acompañarnos y que disfruten de una agradable noche y que no no vamos